A levantarse dijo la rana mientras espiaba por la ventana Tira con tirita y ojal con un botón Un pajarito que está en la cama busca el zapato bajo la rama Tira con tirita y ojal con un botón Aofa dijeron cuatro ratones y se quitaron los camisones Tira con tirita y ojal con un botón No halló mi flauta protestó el grillo y la tenía en el bolsillo Tira con tirita y ojal con un botón Una gallina muerta de risa se pone el gorro y la camisa Tira con tirita y ojal con un botón Me he adormido dice el morrongo Cuando madrugo siempre rezongo Tira con tirita y ojal con un botón Y el sapo dice que disparate desayunarse con chocolate Tira con tirita y ojal con un botón Tira con tirita y ojal con un botón Tira con tirita y ojal con un botón